¿Qué les parece si hacemos el segundo paso básico en pareja? Me parece bárbaro. ¿Lo vemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a verlo una vez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a verlo una vez más, ahora desde el lado opuesto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a verlo una vez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Para terminar, bailemoslo con música. Ritmo. No aguanto un segundo, alguien venga y dígamelo ya. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. En que yo le puedo decir que sentí mi vida, no puedo vivir. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. De besitos y más. Porque eres tú la nena que quiero yo. Porque yo quiero...